Todo está bien, está bien Si lo quieres no puedes perder Tu familia no te puede ver Sin embargo no quieres hacer Córtate el pilo Javier No camines como una mujer No te pites la cara otra vez Cuchi cuchi te pueden hacer ¿Qué te pasa Javier? A veces mujer A veces roste ¿Qué te pasa Javier? Decídelo bien A veces yo he Dice el poco tu corazón Cuando ves pasar a Simón Tu cerebro se pone en acción Brumas hay por lo que Los insultos te llueven también No importa Javier La vida quizás sí por el robo Total Total lo que cuenta Es el amor ¡Po, po, 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 po Cuando ves pasar así, tu cerebro se pone en acción, corta a ti que no está bien, no camines como una mujer, no te pintes la cara otra vez, la cachaca te puede nacir. ¿Qué te pasa Javier? A veces no es, a veces no es, a veces no es, ¿qué te pasa Javier? Decídelo bien, otra vez si es. A ver esas palmas, todo bien. Vamos todos, todos vamos. ¿Qué te pasa Javier? A veces mujer, a veces no sé. A veces mujer, a veces no es, a veces no es, a veces no es. Gracias, muchas gracias.